¿Qué tal, amigos y amigas? Vamos allá ahora sí con las noticias del Barça. Como siempre, hoy es 28 de marzo, yo soy Adrián Sánchez, estas son las más que noticias y vienen... Madre mía, cómo vienen las noticias del Barça. Cuidado porque ha hablado lo vodka y se ha rendido prácticamente a las palabras de Xavi y de todo esto que le está envolviendo un poco, acercándolo, parece ser cada vez más, al Barça. Al menos a nivel sentimental o a nivel de gustos. Tenemos que hablar también del señor Alfie Haaland, el padre de Erling, que dentro de todo este tumulto y ruido en torno a la figura del noruego y esa posible llegada a Barcelona más allá del 2026, está en Barcelona. Lleva varios días en Barcelona. ¿Se habrá visto o no con alguien del Barça? Vamos a hablar de eso y además también de el momento actual del Barça y por qué Xavi confía en que este equipo pueda sacar adelante lo que queda de la temporada. Os voy a contar el secreto de por qué Xavi confía en la forma física, en el estado físico en el que están sus jugadores. Dale like porque te va a gustar, ya te lo digo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a vuestras noticias favoritas, las noticias del Barça del día de hoy. Xavi. Esto que cuento de Xavi es curioso porque su staff aseguran a ciertos entornos que ya preveían este aumento en cuanto a la seguridad física que están demostrando los jugadores, por llamarlo de alguna manera. Y pese a la luz de bajas que hemos tenido, porque quién nos iba a decir que estaríamos como estamos, cuando se lesionaron Frenkie, se lesionaron Pedri y compañía. A todos se nos vino el mundo a los pies. Xavi tiene ahora mismo a la plantilla más en forma que durante toda la temporada. Es algo surrealista, pero es así. Los jugadores están bien de físico, en su pico de forma, se les ve clarividentes. Se toman a lo mejor Gundogan y esta gente que tiene más traya y es normal, tarda más en recuperar porque juegan todos los partidos. Se está lidiando muy bien con esos partidos exigentes y con otros partidos que deberían ser trámites. Por ejemplo, Nápoles y Atlético a un nivel bastante alto y sobre todo hasta el final. ¿Recordáis ese partido contra el Atleti Club donde todos dijimos, cuando nos eliminaron, ¿no? Son aviones, ¿qué nos pasa físicamente? Nos arrasan. No hemos vuelto a ver un Barça arrasado en esas circunstancias porque, al parecer, los preparadores físicos de Xavi, a los que les hemos dado palos aquí cuando les hemos tenido que dar, pues habían elegido este tramo de la temporada como clave para el prime físico de los futbolistas. Una sensación que ha tardado en llegar, esto también es cierto, y que al final se ha notado como que en estos partidos, en algunos de ellos que se han habido tropiezos, faltaba algo de chispa, algo de punto de forma, como os digo, ¿no? Al final hemos visto también un montón de remontadas. Un Barça más desarrollado físicamente, que arrollaba al rival, que lo empujaba a su área, al final que estaba mucho más trabajado. Y, lógicamente, las lesiones han tenido que ver, pero se han notado menos, porque, os digo, han estado muy, muy bien compensadas con este punto, con este prime físico que está aquí. Es cierto que las preparaciones físicas las hace el preparador, junto con el staff de Xavi y el propio entrenador, y que se van eligiendo los momentos, y que seguramente nadie daba por hecho que a esta altura estaríamos a estos puntos de la liga, ¿no? Seguramente se busca estar en este prime físico ahora, porque ahora es más o menos donde se juega la temporada. Y es cierto que el Barça, no por físico en muchas ocasiones, también por fútbol, no le ha dado para más, y hemos perdido partidos que no tendríamos que haber perdido, porque eran partidos claros para ganar. Pero, aún así, el equipo se mantiene a día de hoy, ahora mismo, en un estado de forma. Excepcional, y la noticia es esta. Los preparadores físicos asumen que es su responsabilidad, para mal, pero también para bien. Hazme el favor y suscríbete a este canal, si no lo estás todavía, venga. Si eres culé, apoyas a los medios de comunicación no habituales, estás todo el día cabreado, ¿por qué el Sport dice esto? ¿Por qué los compañeros del Mundo Deportivo dicen lo otro? Bueno, pues, aquí siempre intentamos hacer un trabajo distinto. No estamos sometidos a ninguna élite ni a ningún organismo que nos pague. O sea que, suscríbete, que es una buena opción, sin duda. Más noticias interesantes, como os comentaba, Lobotka ha sido entrevistado a su vuelta a la vida normal después de este parón de las selecciones, y ha vuelto en un momento bastante interesante porque, como ya os venimos contando, ha sido curioso que ha sido más vinculado que nunca en este parón con el Barça. Era alguien al que no le teníamos seguramente la pista acogida, pero que finalmente se ha demostrado, como ha dicho bien su representante también, que ha mantenido conversaciones privadas con Xavi, con Deco, y que se han interesado por el fichaje de Lobotka, que recordad, todavía tiene pendiente una renovación. Pues se cazaron así a Lobotka, que lejos de desmentir a su representante y también por estas fuentes que afirman todo esto, se rindió absolutamente a Xavi e insistió en que en verano, Dios dirá, pero claro, que te llame el Barça o que le interese al Barça es algo muy interesante. Dice, Es un placer que mi ídolo de la infancia, Xavi, me elogie por cómo juego. Me está dando una energía terrible para seguir trabajando. He de ser sincero, ahora mismo solo estoy pensando en el Nápoles y en el importante partido que tenemos el sábado, pero no te puedo asegurar que esté aquí en verano. Recordad que Aurelio Di Laulentis, presidente del Nápoles, es un experto, digamos, uno de los mejores negociadores del mundo, al menos uno de los más duros y en principio habría tasado al futbolista esloveno en 50 millones de euros. 50 millones de euros, un futbolista de 29 años que tiene contrato hasta 2027 y que lleva tiempo dando largas con una posible renovación. Por tanto, hasta esos 50 millones de euros parece que Aurelio Di Laulentis no se sentaría tan siquiera en la mesa. Ya sabéis mi opinión, yo creo que Lobotka es un buen futbolista, pero no sé si es un poco perfil Barça, mucho menos para ese precio. A eso sí, me dices, Lobotka por 15-20 millones, te lo puedo llegar a comprar, pero pagar 50 millones me parecería demasiado, me parecería sobrepagarlo. ¿Qué piensas tú de Lobotka? Aquí abajo, como siempre te leo, me interesa saber tu opinión en este caso. ¿Crees que Lobotka por 50 kilos es un buen fichaje? Venga, haced de director deportivo. Y lo del padre de Alfie Haaland comiendo ahí en el restaurante, bueno, el restaurante no, ya sabéis si sois de aquí de Barcelona o si no lo sois, también lo voy a hacer en una recomendación. Hay un sitio aquí en Barcelona que se llama El Nacional, que es como si fuera una nave en medio de Paseo de Gracia, precioso, y dentro tiene un gran recopilatorio de restaurantes. Parece un mercado por fuera y dentro tiene un montón de restaurantes. Pues ahí lo tenéis, Alfie Haaland, comiéndose, pues yo que sé qué, no se llega a ver exactamente el qué, pero tomándose un aperitivo bien acompañado, no sé si su esposa o su pareja, no sé quién es. Y el bueno de Alfie Haaland, pues ahí tranquilamente, comiendo aquí en plena Barcelona a que todo el mundo lo vea, el padre de Erling Haaland, cuando todo el mundo está especulando con la llegada del noruego al Barça. Ahí lo tenéis, comiéndose algo. Ha sido preguntado Rafa Yuste, entre otros muchos directivos, de lo que puede llegar a pasar con Haaland. Todo el mundo tira balones a largo, porque estamos hablando de una posibilidad a día de hoy ínfimamente remota. En todo caso, en 2026 a lo mejor podemos hablar de esto, pero hablar hoy de Haaland, para este verano o para el siguiente, me parece andar un poco en las nubes. No obstante, no deja de llamar la atención que el padre de Haaland esté tanto tiempo en Barcelona. Dicen que, bueno, que tiene una amistad con alguien del femenino, que alguien me cuente lo que sea, pero no deja de aumentar rumores. De hecho, tengo bastante claro que si esto pasase en Madrid, por ejemplo, allí estarían con los cohetes ya encendidos diciendo... Haaland firmado. Amigos, familia, como siempre, dejad un like, suscribíos y nos vemos a partir de las 9 en el podcast en directo. Hasta luego.